Buenas tardes, espero que ya estéis en el día con los postres, a duender los cafés. Bueno, vamos a empezar ya con el debate, con el tema que tenemos, el asunto del agua, ya que tenemos ya al ponente preparado para que necesitaréis las preguntas cuando queráis. Ya sabéis como solemos abrir un poco la tónica, lo definiendo la vez, y cuando os toque os daré el nófono, decís por favor el nombre también, y lanzáis luego la pregunta. Entonces, cuando queréis empezamos. Entonces, ¿quién es el primer ambiente? Venga, toca yo, aplique. Buenas tardes, por el primer lugar, muchas gracias por la charla. La charla nos ha revelado, por más a mí, muchos elementos importantes que no conocían y que son imprescindibles en esta vida. Yo me llamo Miquel Baviola, con toda mi trayectoria ha sido vinculado al derecho administrativo y le he preguntado por ahí. La ley de aguas establece que la propiedad de las aguas, no marítimas, son de titularidad del Estado, de propiedad del Estado. Luego hay derechos, pues competentes autonómicas, como leyes municipales, derechos en particular, pero todos proyectados al uso. Y creo recordar que en la expedición de motivos de la ley de aguas se dice que la concentración de la titularidad, de las aguas de titularidad pública, pues que es el mejor modelo, como se daba el legislador, para garantizar el uso del agua, que es tan importante. Pues mi pregunta es, ¿ese modelo de titularidad de las aguas no marítimas, es el mejor o no para confrontar todos los retos problemáticos y técnicos que has comentado al principio, o es irrelevante, que no, esto es compatible con cualquier modelo jurídico? Pregunta que la, de las personas que la pregunta vaya por la mía opinión, es un resultado que me ha suscitado el tema de todo el desarrollo problemático. Gracias, gracias. Agradecer, y todas las perspectivas son necesarias y jurídicas es clara. A ver, yo, hay un eterno debate con esto, de cuál es el modelo de la gobernanza óptimo, hay algunos que defienden que la gestión privada es más eficiente, otros la pública, hay modos mixtos, a nivel estatal tenemos esa titularidad pública, como se menciona, y luego pues la gobernanza, como se acaraciente. Yo creo que esto, si lo lleváramos a otro debate, si un tipo de organización es una gestión, en su día se probaba de qué modelo comunicativo era mejor, pues depende de cómo se gestiona, como sea que se gestionan igual o mejor que cooperativas, y otras cooperativas que hacemos precisamente bien, depende de cómo se está gestionando, entonces no creo que tenga necesariamente que ser una mejor que otra. Y no es cierto, se puede asumir que desde el primer momento que se considera un recurso de interés público, lo público debería de hacerlo mejor, como siempre hay ejemplos de todo. Entonces en esto yo no me voy a posicionar con lo mejor o lo peor, el que es ese, es público, a nivel estatal es un precedente, por ejemplo, que la gobernanza, la gobernanza, es de límites, y es por boca ideográfica, es por innovación internacional que en estos momentos se considera la mejor práctica, y es el modelo que se está implantando en los países que no lo tienen implantado. Entonces, yo ese debate en lo público o lo privado, creo más en la colaboración público-privada que en los enfrentamientos de posiciones en sí mismo. Lo que sí sería muy interesante es que, saliéndonos de la Ley de Aguas, que cada vez estaba simplificado por directivas europeas, tratábamos la revisión de las licitaciones públicas, de la Ley de Contratos Públicos. Y ahí, por ejemplo, un catedrático que participó en la redacción de la Ley de Contratos Públicos, se le mismo renuncia el año pasado en un post que era muy crítico y que había que revisar al 100% lo que tenemos vigente, porque los funcionarios en estos momentos se enfrentan a... Él lo definía, lo objetivaba como una tarea de comunidad. O sea, claro, un concurso público hoy en día es más complicado de lo que echamos desde fuera. Entonces, a ver, yo creo que toda la parte jurídica es clave. Ahora esa parte jurídica, igual que la tecnología, tiene que estar al servicio de un propósito. Y si no, de todo, se evidencia que no cumple el objetivo, bueno, pues si deseo, pues se va a tener que revisar. Entonces, no tengo una respuesta única, sinceramente. No la tengo. Sin más. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Me llamo Serena Sánchez, soy profesora de la UPV y también soy experta en Economía Ecológica en el programa Harmonitinato de Naciones Unidas y estamos trabajando en los derechos de la naturaleza, fundamentalmente. Tenemos ahora la Asamblea de la Madre Tierra el día 24 de abril, 10 años, en Nueva York. Y uno de los aspectos que estamos trabajando y estoy trabajando también con siete trabajos generales en concreto es el agua, ¿no? Que me supongo que conocerás el más menor, considerado, que se ha considerado como sujeto de derechos el primer caso de Europa, pero no el único en el mundo, comenzando por Ecuador, Bolivia, Colombia. Sin embargo, yo siendo economista tampoco me atrevo a meterme mucho en temas de derechos, pero que es donde ha empezado y demás, era preguntarte qué opinión te supone, ¿no? En hablar de la posibilidad del agua, del río, de Oklahoma, por ejemplo, se ha reconocido fundamentalmente en los pueblos originarios, ¿no? Reconociendo esos derechos ancestrales, pero que es una forma de perpetuar el río como, ya no solo como recurso, no nos gusta hablar de recursos, sino como un elemento más, para preservar a las futuras generaciones, ¿no? Un elemento escaso, piense en el agua. ¿Qué opinión te merece el reconocimiento de derechos a la menor y también a los ríos en concreto? Sí, a los recursos naturales que se han generado. Es una línea muy interesante que están desplegando asociaciones medioambientalistas y que están consiguiendo algunos éxitos como lo convencionas, ¿no? Entonces, es el primer momento que se le conoce como un sujeto que tiene derechos, pues al final en la arquitectura jurídica abre unas dimensiones en suerte interesantes, desconocidas, porque no nos hemos solucionado en muchos casos. El caso del Marmero que apuntas es interesante, porque es una laguna realmente, desde cuando está natural, ecológico, etcétera, muy interesante, que en los 70 era muy atractivo y generó todo un entorno socioeconómico y de turismo en cierto nivel y que, pues, una mala gestión de no solo de fuentes, sino de diferentes fuentes, pues, lo que acabó es matando al Marmero, ¿no? El año pasado salió, en la verdad de Murcia, página completa, pues, una situación en el Marmero, una cadeneta que hicieron Ciudadanía, pues, porque, me decía, daba ese titular, el valor de las viviendas en el Marmero ha descendido un 70%, vamos a hablar de esto que tiene un impacto económico, o sea, esto ya no va solo de activismo medioambiental, sino que resulta que lo que antes valía 100, ahora te vale como un garaje. Y entonces nos empezamos a movilizar, la desgracia es que siempre nos movilizamos tarde y recuperar una laguna, ecológicamente, pues, mínimo 20 años empezando hoy y siendo consistente, entonces, la contaminación por intratos de diferentes fuentes, albícola, ganadera, etcétera, pues, ha llegado a esto, ¿no? Por un lado, determinados responsables políticos llegaban a la realidad, por otro, había evidencias científicas de edad, había un consuelo científico que hizo dejación de sus funciones en una temporada determinada, al final intereses y no el resultado es el que es. Os puedo decir que conozco, y lo he mencionado previamente en Piticomité, una cadena de supermercados alemana, que fruto de un reportaje que se hizo de la situación del Marmero, tuvo bastante eco, y, bueno, pues, de esos alemanes que en su adolescencia, bajo juventud, vinieron a esa zona, pues, estaban presionando al supermercado que no querían contribuir al deterioro de esa zona que ellos habían disfrutado. Entonces, ha ido un paso más allá de esa cadena de supermercados, que es muy potente en Alemania, y ha contratado consultores para que los proveedores que tienen de la zona de Murcia, de Levante, los fundamentales de Murcia, asesoren a sus proveedores habituales para una gestión hídrica y a género ecológica más comente. Muy interesante la transformación que puede suponer organizaciones a priori privadas que no tenían intereses en eso y cómo van más allá. Entonces, bueno, pues, como suelo ocurrir, ¿no? Cuando algo se eleva en la agenda y pasa a estar con cierto protagonismo, cuando se disparan acciones y decisiones, ¿no? Ahora, en el águero, se improvisan las funciones, con lo cual, o lo preservamos adecuadamente o si no, pues, los empresarios a problemas que no se solucionan en un día ni llevando un paso o otras veces. O sea que, sí, me parece muy interesante. Gracias, desde nada. Realmente, muy interesante. Oye, yo comentaba antes en la mesa que me ha tocado asuntir a muchos eventos de información, de comunicación, de este estilo, ¿no? Y aquí, en Madrid, yo creo que es el primero en el que se hablaba de... Pues, pues, ya me choca, ¿no? Me parecía especialmente relevante, ¿no? Sin embargo, pues, he visto o he estado muchos hablando de energía. Un tema que está, sobre todo el último año, absolutamente, absolutamente de moda, ¿no? Cuando, viéndolo objetivamente, parece que el agua debería estar antes, ¿no? Aunque eso no sea por necesidad fisiológica, ¿no? Entonces, volviendo al ejemplo al símil de la energía, ahí vemos que hay unos proyectos bestiales, algunos metidos dentro de este programa NECIEN, que computan. Me preguntarán si el agua también computaría dentro de esos proyectos NECIEN, tal vez bien. Menos mal. Y que son proyectos de mucha, de mucha envergadura donde se habla de colaboración público-privada, que es uno de los factores fundamentales para que yo entiendo que tenga éxito y sea realista, ¿no? Me preguntaba si en el mundo del agua existen también ese tipo de proyectos de colaboración público-privada. Proyectos de infraestructuras, proyectos, has comentado antes, algo de tecnología, ciencia, separando los que me ha llamado la atención, tengo que decir, pero, por ejemplo, en el mundo de las desagadoras, ¿no? Que en España es tan potente, ¿no? ¿Existe este tipo de proyectos de colaboración público-privada a los niveles o a niveles similares y a los energéticos? Bueno, efectivamente, yo creo que la energía está más arriba y por motivos obvios, tanto por coste como por todos los eventos que se han desencadenado y, bueno, el impacto que genera, ¿no? El problema del agua es que es tan invisible que, como he intentado trasladar muy sucintamente la energía sin agua, pues el nexo es el siguiente. El agua tiene muchos nexos, la alimentación es un poco más claro, pero agua y energía también van muy, muy estrechamente en ningún lado. Entonces, en la medida que seamos más eficiente desde el punto de vista de energía, vamos a contribuir positivamente a la gestión del agua. Yo, mi punto de vista personal en cuanto a profesional, además, desde el punto de vista de desalación, debería ser la última opción. Antes de desalar, deberíamos ser más eficientes en lo que hacemos y cómo lo hacemos. Porque, si no, somos una especie de predadora que fácilmente escalamos algo que hacemos y no solucionamos el origen del problema. Aparte de que es todavía una tecnología que es poco eficiente, cara y que hay mucho por hacer y hay algo que hay que solucionar, que es el resultante de dicho proceso, la salmuera, etcétera. Hay determinados temas que tienen en zonas que es más complicada, no fácil es tirar el recurso en cercano, en ese caso, agua salada, pero habría que analizarse en otras opciones. Aunque estamos en la industria, hay un sector en torno a esto y además creciente por la más creciente en el país en el Oriente Medio y otros y bueno, pues es una solución y no es la única y yo creo que debería ser de las que estuvieran más atrás en las prioridades en el sentido de que hay que optimizar lo que dispone y ya veremos las siguientes opciones. Pero bueno, volviendo a a la cuestión de la energía y el agua y la colaboración público-privada yo creo es obligatoria. Yo creo que al margen del agua en general ningún proyecto de alto impacto puede hacerse desde una única perspectiva. Lo público está dando síntomas de que puede llegar a un límite y si no, pues si seguimos con el modo de que haya solo que aumentar la presión fiscal para poder mantener la arquitectura pues no va a ser sostenible. Lo privado si lo público pues muchos sectores están bien afectados. yo creo que estamos condenados a entendernos sí o sí en este contexto tan complejo o colaboramos o realmente lo debemos decidir pero todos en el sector privado entre los eslabones y agentes de la Cana de Valor y en el mundo público lo mismo. Es decir, al final que mejor que estar en el mismo equipo y sumar el positivo deberíamos de facilitar que la arquitectura de licitación pública permita incorporar más innovación poner en valor el valor y no solo el precio miope porque en ocasiones no es considerar el coste total sino no solo el precio de compra y no de mantenimiento y otras cuestiones. Yo creo que tenemos que hacer un poco los hechos de corona que los deberes todos estamos en un contexto diferente y debemos de facilitar los nexos y los puentes de colaboración para que eso pueda llevarse a efectos y a la práctica. Entonces mi apuesta y lo que yo estoy observando pero quizás porque proactivamente estamos promoviendo y participando en compra pública innovadora que está siendo muy compleja. La compra pública innovadora es para mí un modelo que yo llevo muchos años defendiendo. Gente que además en Roma como la género de rega ya en el 2000 yo creo que estaba hablando de compra pública innovadora cuando poca gente ha hablado de ello. Yo creo en ello. Yo creo que los recursos públicos tienen que tener el mejor uso posible. Me niego a aceptar que hay que comprar algo más barato porque queda estéticamente bien pero no es lo más eficiente o lo más óptimo y yo creo que tenemos que tener un análisis bastante más riguroso y con perspectiva de medio y largo plazo por las decisiones de organizar con diferentes perspectivas y la correlación público-privada privada-privada público-público yo suelo poner el ejemplo de Bilbao. La transformación de Bilbao no es el mundo de género es una guinda de un pastel. La transformación de Bilbao fue una correlación público-público fundamentalmente público entre tres niveles de administraciones. Si Bilbao Diputación Gobierno Vasco y Madrid no se han puesto de acuerdo esto no habría de ser una realidad habría de ser un proyecto bien diseñado a 30 años vista pero no se habría ejecutado si no habría oídos a colaboración. Entonces funciona cuando hay realmente vocación de que sea así y yo creo que en este contexto estamos obligados a colaborar sí o sí y debemos de quitarnos igual a priorismos de que esto es malo esto es peligroso si comes con un alcalde ya es sospechoso de que lo has comprado no es que igual la agenda que tiene es la que tiene y es una oportunidad que a vez de que se inspire y tenga también conocimiento igual de lo que está ocurriendo en otros entornos se lo pueda llevar a su municipio es decir bueno tenemos que hacer más maduro el debate lo que pasa es que este todo es muy difícil porque aquí todos se los presupone que es negativo y siempre pero la colaboración es el único el único modelo que está demostrando que cuando realmente se aplica con sinceridad y se hace el esfuerzo da resultados más sostenibles yo creo que está cedaz por ejemplo bueno en feliz lugar muchas gracias Jorge por la conferencia y bueno yo lo que te quería comentar que ya lo hemos comentado un poquitín antes de comenzar es siendo el agua un bien común preciado precioso y tan necesario para la vida ¿qué se podría hacer para impedir que prolifere que cotice impulsa? porque ya ha comenzado a dar pequeños pasitos entonces parar eso antes de que sea imparable si se puede hacer algo como ante quien yo creo que ya con un poquito en ese lado la cuestión de que el agua cotice en primer lugar se hace el agua no está de valor con lo cual el que se se le mide y se le valore en sí mismo no es mal y el ejemplo de California en el que en un año se haya duplicado el precio la especulación como se demostraron las materias primas pero también puede ser un área de ajuste a la realidad en California se están eliminando cultivos de frutos secos que es el principal producto del mundo fruto de la escasez hídrica impacto económico impacto ecológico impacto de todo tipo social y eso está generando que la demanda a nivel mundial por ejemplo somos conocedores de proyectos en Europa que hacen contratos a 25 años yo no conozco muchos sectores en los que la demanda te ponga un contrato a 25 años poco margen pero es cierto que tienes tiempo para hacer esa gestión eficiente y por otro lado la demanda lo que quieres asegurar volumen y calidad y precio fruto de esa situación en esa región en California o en el estado más rico de Estados Unidos está transfiriendo o generando oportunidades en otros territorios como Europa yo en sí mismo que algo cotice en bolsa insisto no es mal ahora el regulador hace uso de sus funciones y evita una especulación en un bien tan común y necesario y vital e imprescindible o se va a prestar a la especulación pues eso dependerá de cómo se haga yo desde luego tomo claro que no tiene sentido que asumamos bueno somos desconocedores que realmente no estamos cubriendo el coste del agua y el coste del agua además es dinámico una cosa es potabilizar y distribuir y otra es tratar y a menor cantidad de agua más problemas de tratamiento de la misma entonces el coste de salimiento de duración está creciendo y va a seguir creciendo y de hecho las tasas de crecimiento están siendo más importantes lo que pasa es que como la base es tan pequeña no somos tan conscientes pero va a acabar teniendo un peso en nuestras facturas por más que en el caso de las ciudades se mezcla a veces con el tema de la gestión de las basuras por lo cual vemos una factura que no sabemos realmente o hay que fijarse mucho para ver cuántos de cada cosa el último dato que he visto recientemente en un proyecto que hemos presentado esta semana aquí en Oskadi 70% se cubran de los costes no estamos hablando o sea que estamos en una zona que se gestiona bastante mejor en otras hay sitios en los que como decía países que no se cubren ni el 90% entonces es insostenible cualquier gestión que no cubra los costes que genera por lo tanto yo creo que hay que pagar lo que cuesta por lo menos las cosas ya el valor es algo que puede tener un elemento subjetivo pero el agua tiene que tener un precio bastante superior al que tiene ahora y ahí es cuando empezaremos a funcionar y entonces pasará hasta la agenda más alto y cuando impacten las cuentas de los resultados en casa vos veas que te cuesta más que otras cosas es cuando empezaremos entonces a movilizarnos yo creo que ajustar a la realidad es necesario ahora en los momentos exproporativos nos ha demostrado que en ocasiones pues de materias primas como mentales como el trigo y demás el afao ha demostrado que en los momentos han sido pues eso no adecuados y no deberían ser bueno esta es la humanidad somos capaces de lo mejor y de lo peor entonces yo creo que lo justo es reconocer lo que las cosas cuestan y luego el valor es algo que tiene un componente de subjetividad pero creo que es innegable que el agua lo tiene y alto y crece en función de la disponibilidad del mismo entonces si no o sea si se hace exclusivamente con fines especulativos pues no está en contra si se ajusta a la realidad pues creo que es lo que tiene que ser ¿qué enseñanzas hemos sacado? sé que has mencionado antes un poquito el tema pero a raíz del COVID en el tema de la gestión del agua ha servido para aprender más cosas para utilizarlo de otra manera si hemos visto el tema del gran índice de aguas residuales que era un indicador muy importante más preguntas por vos si desde luego me lo puedo contar que aquí nos carré por los momentos fuera un segundo se definieron cuáles eran las profesiones críticas creo que recordaréis que había unas pocas y sorprendió mucho que había un sector de actividad estético que que podía abrir pues bueno el agua estaba en esa primera jornada y en un comité de emergencias el director general de un gestor de agua de Euskadi les lanzó la pregunta a todos los responsables de diferentes administraciones ¿no? dice ¿quién de aquí sabe gestionar una depuradora? y no me diante ni la chancha ni de protección civil ni nadie que no fuera alguien de agua sabía y dice bueno por su suelo todo lo va a pasar el primer día va a pasar esto el segundo esto y al de tres días estamos anegados de aguas residuales y eso ya no se sucede entonces se adquirió conciencia de que determinados un servicio crítico como el agua tanto en potabilización como en saneamiento y depuración debía estar considerado como prioritario pero no lo estuvo en primera instancia ni a nivel estatal ni a nivel local se actuó rápidamente y demás una de las de los aprendizajes que se han extraído es que se creó una red de análisis de aguas residuales que ha demostrado ser más eficiente y más fiable que los análisis desde la salida pública tenemos un chivato un reflejo de lo que pasa en nuestro territorio a través de las aguas residuales por ejemplo hubo un dato anecdótico de que de las capitales de provincias de las 51 pues Bilbao era el que más consumo de alcohol per capita tuvo son muy sociables y las fuerzas virtuales y los medios virtuales debieron de pero también puedes saber las drogas que se consumen no solo drogas no legales sino por ejemplo pues los medicamentos y te da información a tiempo de lo que estaba ocurriendo hubo un momento en el que se dejó de compartir la información de salida pública porque no había casi casos que se registraban no quiero decir que no lo sabía sino que solo se registraban y se sabía que ya había una situación de nivel pandémico a través de esa articuladora con lo cual si se ha aprendido y se ha montado se ha articulado una red que se mantiene en la que se está obteniendo información se sabe de determinadas ciudades drogas no legales que se consumen Londres en Barcelona etcétera tienes bastante información y en vez de esa edad pública de lo que está ocurriendo en ese momento con lo cual creo que uno de los aprendizajes interesantes es que tenemos una fuente de información que no estaba aprovechada anteriormente muchísimas gracias de vez en cuando vengo también al Club de Roma porque en conferencias de este estilo aprendo mucho mi campo es la historia es muy alejado no diferencia de la colega del lado pero pues dos observaciones o dos comentarios hace poco se utilizó la expresión en razón a la política que padecemos en alguna medida debido a lo que recordando la etapa franquista se calificaba de la pertinaz sequía como un argumento que explicaba otros efectos económicos como dejan la materia realmente existe una planificación de política hidráulica interesante a futuro por parte del Poder Nostal y luego otro comentario que venía a colación del ejemplo que ha utilizado sobre los jardines de Alvia a mí recientemente como historiadora me contactaban por otro proyecto que a nivel municipal se está gestando y a colación también de lo que era los jardines de Alvia precisamente y veo un defecto a veces la falta de coordinación entre gente como por ejemplo la propia empresa la que usted representa y lo que los arquitectos paisajistas intentan hacer valer en este momento para regenerar determinados espacios urbanos yo veo ahí una falta de coordinación absoluta técnicamente y lo he entendido muy bien en que consistía ese proyecto que usted nos ha explicado pero le faltaba ese otro lado que no es solamente puramente ornamental pero que tiene mucho que ver con el nuevo concepto de arquitectura paisajística y ahí yo creo que todavía tenemos mucho que aprender a nivel país vasco y a nivel también nacional y bueno quería simplemente una opinión abezada como de hecho ha sido abezada la conferencia que nos ha dado y que agradezco especialmente muchas gracias muchas veces dos preguntas la primera en cuanto a planificación hidráulica si existe las colecciones hidrográficas son los agentes responsables de dichas planificaciones además vienen definidos por Europa y en la gente que además se ha entrado en vigor 2023-2027 y es un proceso que lleva aproximadamente dos años en el que se hace justamente una recogida de la información de todos los usos del estado de situación de todas las masas de aguas comerciales subterráneas pinturas costeras etcétera intercutar con todos los grupos de interés también suele haber bastante conflicto hay intereses tan encontrados que hace que posiciones muy encontradas es un proceso interesante y que se debe documentar y lo hacen extensa y ampliamente en ocasiones yo creo que es difícil si no hay mucho interés en leer informes tan extensos pero es un trabajo arduo documentado y accesible otra cuestión es luego si hay recursos para llevar a efecto dicha planificación con lo cual una planificación sin recursos es como la potencia sin control o como otras muchas cosas entonces ese es el déficit que además aparece en todos los planes no hay recursos para llevar a cabo lo que está bien escrito entonces esa es otra cuestión relacionada es una pena que se haga un esfuerzo para que como no se pueda entonces bueno pues ahí hay planificación sí y capacidad de ejecución limitada ese es el primer punto y enfatizar que esa gestión por un caído gráfica es una muy buena perspectiva pero de nuevo hay que hacer una buena gestión nosotros en Euskadi siendo un territorio tan pequeño tenemos tres cuencas en nuestro territorio está la del Cantábrico Occidental está la de las cuencas internas que es la que gestiona una y está en el Ebro tenemos tres un territorio que da un pequeno entonces pues esa es la situación en cuanto a la integración de diferentes disciplinas yo soy un partenero de la multidisciplinaridad absoluta es más desde el diseño en ocasiones yo creo que los modelos de participación se hacen tarde igual y con poca intención entonces claro cuando ya está algo ya en marcha es difícil modificarlo pues el intentar decir que han participado muchos cuando ya no tienen capacidad o huevos pues entonces es que está mal diseñado yo creo que es muy importante que trabajemos el diseño yo creo que el Reino Unido en la época Tancher fue la que hizo bastante hincapié y se desarrolló una industria de diseño que realmente les ha hecho sean diferenciados en muchos sectores el diseño no a veces tenemos una aproximación superficial y desconocemos realmente la industria de diseño incluso de políticas y de muchas cuestiones el tema varios de los premios de economía recientes están produccionados con la economía el Vigero Salles ciencia del comportamiento se puede diseñar y se puede ser más eficiente los órganos públicos está demostrado que la redacción típica de una reclamación de una multa o de cualquier actuación administrativa se hace con lenguajes que solo un abogado de esa especialidad puede comprender con lo cual el efecto es que tienes que mandar tres veces la carta si esto multiplicas por millones o millones de euros y encima con un decadaje en el cobro que no procede si tú haces una redacción pensando en las personas que lo van a recibir optimizas coste aportas tiempo y consigues más el resultado si lo llevas a alimentación lo mismo si en nuestras castolas en nuestros colegios la comida sana la tuviéramos accesible a la altura de los estudiantes pues probablemente fomentaríamos hábitos humanos no es cuestión de negar sino de facilitar el acceso a las buenas decisiones porque está demostrado que los humanos no tomamos siempre las mejores decisiones entonces el diseño es fundamental y volviendo a eso arquitectos países artísticos y todo tipo de instituciones el ejemplo que hemos hablado desde una perspectiva sobre el pavimento al final se han incorporado muchas perspectivas y se ha hecho un estudio muy interesante del uso real que está habido del parque de la continuación acústica de la calidad del aire de estrés térmico de escorrentía de el objetivo de hacer un parque resiliente al cambio climático está siendo muy ambicioso ha sido recientemente muy bien valorado por Iove es decir yo creo que de un proyecto que he buscado una solución concreta al abordarlo con una perspectiva tan transdisciplinar ha conseguido una dimensión realmente y proyectar el tipo muy interesante de hecho lo que percibimos es que se está visualizando como una oportunidad de una nueva forma de abordar proyectos desde un ámbito público en este caso y lo que se hace desde un área de un servicio concreto de un ámbito que pueda ser utilizado por el resto que salgamos ya de que vemos muros y silos que suelen todas las organizaciones y realmente sea permeable y podamos aprovechar lo que ha hecho este porque no lo va a utilizar el otro que alguien tiene súper la cosa y generar un potencial problema en el patrimonio natural o viceversa que quiera preservar el uso de la ciudadanía sea más complejo pero estamos obligados a que en diseño trabajemos incluyendo todas esas perspectivas porque va a ser más eficiente y más óptimo el resultado ¿qué valoración haces del reciente acuerdo de la ONU sobre el tema de la preservación del 30% de los océanos? ¿qué tiene de positivo? ¿qué le falta? si le falta algo así te dejo capo abierto yo creo que preservar si es que al final la tierra no nos necesitan los humanos somos nosotros los que vendemos lo natural de hecho os puedo contar una experiencia que hay una tunera líder a nivel europeo que tuve la fortuna de trabajar 11 meses con su equipo directivo y nosotros los hallamos a turn y pretendíamos saber pero sí que pactamos que íbamos hacer preguntas probablemente incómodas en algún momento pero con el objetivo de ayudar en torno a esa sostenibilidad a la pesca sostenible y tomaron grandes decisiones y ellos fueron ellos ya los responsables de los resultados y uno de los proyectos que se abordaron en esos 11 meses fue dejar como se dice en la agricultura en Barbecho una zona en la que tiene otra pesca y la biomasa o sea la biomasa natural se repone en cuanto dejamos todos los humanos lo proyectamos seis meses creo que fueron en tres o sea que realmente nosotros somos los que necesitamos y debemos de ser consciente de eso con lo cual el 30% pues me podría parecer hasta poco porque yo creo que lo que hay que hacer es conciliar los cursos y todo en base a las posibilidades y no sé si el 30% es bueno porque igual en los sitios 30% es poco en otros es mucho en otros es insuficiente en otros tiene que planificarse y debería ser más de 30% ahora ¿qué implica ese 30%? ¿que no se puede hacer nada o que hay que buscar fórmulas en las que integremos pues todos esos agentes que participan en eso? no sé hay mucho por hacer no tengo la respuesta en el cual es lo mejor siempre va a haber letra pequeña con interpretaciones y lo que es obvio es que tenemos que cambiar los modelos de lo que estamos haciendo entonces a veces nosotros hemos aprendido que los humanos y las organizaciones actuamos por tres motivaciones en primera instancia muy pocas lo hacen por motivación por convicción propia unas pocas por limitación de aquellas organizaciones de personas que van abriendo caminos y por la gracia la mayoría por obligación un regulador ve una buena práctica y exige por ley que se cumpla bueno primero se trata la norma hay que ver si se hace seguimiento del cumplimiento pero es cierto que suele ser así entonces cuando se tiene que llegar a establecer límites es porque suele ser necesario si no no tenemos límites los comentantes la agricultura es responsable de buena parte de la emisión de gastos de gases de vetro y de invernadero sobre todo por la producción de alimentos y demás pues para animales y todo ese tipo de cuestiones desde el punto de vista del agua de la eficiencia hidrológica que medidas se pueden hacer para minorar ese efecto en la agricultura en este caso bueno cinco que esa gente pueden tener más de la mitad del mercado cuando vemos esa estructura nos da pistas de que impide mejor porque si no hay economías de escala para poder hacerlo entonces como todos los sectores están empezando el movimiento los grandes fondos están además incorporando criterios de un deseo sostenible en Europa con la nueva PAC va a superar una pequeña revolución ya está habiendo tambores de guerra en el campo con esa politicación que se suele hacer de casi todo pero no es indudable que hay que hacer una gestión bastante más sostenible en todos los planos entonces hay unos mínimos de escala para que tenga sentido es decir que tenga una huerta pues no le va a interesar tener medición vía satélite pero que tenga muchas hectáreas pues igual es una fórmula eficiente de observar el estado fenológico y ahora mismo con el cambio el impacto climático está haciendo que haya cosechas que se recogen un mes antes de lo que tradicionalmente se hacía dicho esto pues estamos utilizando efectivos de arregadío en terrenos de secar entonces es que hay muchas cuestiones no se puede analizar no hay un cocaso pero es obvio que hay mucho mucho recorrido por hacer y en el campo en particular en el sector primero en general y por ejemplo a nivel de eficiencia hídrica pues entre regar sin criterio y tener sistemas de microeslegación y regar donde corresponde por sectores y no donde hay humedad suficiente es decir ahí es donde la tecnología con propósito adecuadamente y costo eficiente pues pues medir con un dron dependiendo la cámara para que incorpores y tener precisión milimétrica y saber cuál es el momento óptimo de recogida de las chugas o del cultivo que sea o donde corresponde agarrar donde corresponde el fértil de agarrar no hay una única respuesta pero hay mucho recorrido para hacerlo más eficiente La escasez está siendo preocupante no sólo en el tercer mundo sino en Europa yo sé que en Italia hay muchos problemas en el Estado también en Cataluña entre otros aparte de las medidas que se puedan tomar para paliar eso da la impresión de que a nivel público no existe tanto el problema por lo menos no hay tanto ruido como en otras cosas entonces ¿por qué? ¿por qué puede ser eso? No soy yo el que te tendría que decir porque no está ahí pero es obvio que si de manera general yo creo que como todos los políticos presta más atención a lo que la ciudadanía presta más atención y eso quiere decir que probablemente como sociedad no estamos prestando tanta atención y cuando la prestamos probablemente sea tarde y el solucionario en el agua no siempre no hay esas soluciones entonces son infraestructuras caras no visibles luce más cualquier otra cosa que sea que estas infraestructuras que son caras acíricas de mantener pero no son necesarias entonces vamos a decir que esa exigencia que podremos hacer a los responsables públicos la tenemos que afectar nosotros en prueba de todos los agentes tenemos que ser primero conscientes y no aplicar medidas de eficiencia hablabas efectivamente que Cataluña este año ya está en una alerta importante y además no se pronostica que se va a suceder a corto plazo en Calicia el año pasado por no hablar de algo lejano en el tiempo una fábrica de más de 700 personas ha estado cerrada seis meses por falta de sus procesos seis meses y 300 personas en consecuencia en falta de sus procesos conozco un caso concreto de una empresa vasca que nos cae en un consumo de agua X y en otro país en el que hay escasez es mucho más eficiente que aquí pues hombre ¿por qué no esa situación ese contexto que le ha llevado a ser más eficiente en su proceso productivo en otro país fruto también de la presión de la comunidad local que les acusan de que falta agua en la función del que se surten pues es una fantástica oportunidad de incorporar también esa práctica en las familias que hemos conseguido aunque aparentemente tengamos mano entonces yo creo que todos podemos contribuir en lo público en lo privado en el tercer sector también es decir todos tenemos hecho con lo que hay que hacer no yo no creo que hay que exigirle a un único agente porque no es obvio que si la gestión es pública no tiene bastante que decir los demás tampoco nos exigimos si les ponemos otras prioridades por delante antes del agua pues es obvio que si no existe si es invisible ese estado que hacíamos pues las soluciones no van a estar y los recursos y la atención no van a estar mostrando entonces todos tenemos algo que ver yo en casa como he contado antes siempre porque es lo talibán y aprendí que en el 2018 en la ciudad del cabo iban a llegar al día cero estaba escrito que era el día que ya no iba a haber agua para las necesidades del día y hay varias ciudades en el mundo además de más de 10.000 restaurantes que estaban promestigados para tener su día cero en el caso de Sudáfrica en la ciudad del cabo aplicaron varias medidas algunas coercitivas con la policía del agua y en otro caso hubo una innovación que siempre me parece interesante y la cuento para que veamos que ser responsable del uso del agua no exige de tecnología siempre varios artistas cantantes conocidos decidieron sacar un álbum con sus mejores sus hits y lo redujeron a dos minutos para que cuando fuera una referencia cuando la gente se duchaba que dos minutos es suficiente para tener una ducha higiénica y optimizabas muchos litros de agua depende del difusor que tengas pero desde luego el tiempo y el volumen de agua es importante conozco hoteles en Vivao que frutos que han ganado el difusor han optimizado un 50% del uso del agua es decir hay muchas cosas que se pueden hacer yo a mis chavales les digo poneros lo que queráis de música si primero sea un área de 20 minutos pero que con 3 minutos que no hay parte de las canciones 3 minutos 3 minutos y medio es suficiente para una ducha higiénica y si necesitas hacer los cálculos es una sorpresa la cantidad de agua que se ahorra o la que se gasta si tú lo haces entonces se puede todo eso aparte de estas mediciones que ahora decías en los minutos has dicho antes que solo se puede mejorar o solo se puede gestionar los procesos para que se puede medir estamos midiendo bien el nivel del mar para que no nos dé un disgusto en muchas zonas en zonas aquí Uruguay en fin de zonas costeras estamos midiendo bien eso si bueno afortunadamente yo creo que hay determinadas cuestiones que si que desde organismos con criterio técnico científico se están analizando el tema meteorológico y inicialmente las redes satelitales ha sido un gran avance y sigue avanzando ha habido un lanzamiento en enero de unos satélites con la acción conjunta entre la NASA y la agencia espacial francesa que va a permitir conocer la latimetría de nuestros mares y de nuestros océanos y otros elementos del agua los datos supuestamente están planificados que estén disponibles a partir del segundo semestre pero si que empieza a haber un seguimiento importante de hecho hay impresión y hay fondos el mayor fondo de inversión a nivel mundial ya desde hace dos años es un fondo que tiene más gestión más fondos que el PIB de Alemania y Francia juntos tiene ya analizado evaluado que dos tercios de sus inversiones inmobiliarias van a ser afectadas por el cambio climático si no se actúa a tiempo con lo cual ya hay una medición conozco otro banco otra entidad financiera tier 1 tier 1 o sea líder que estiman un 33 pero acaban de empezar en evaluar con lo cual hemos construido sin considerar cuestiones naturales de planificación la naturaleza va por donde va no por donde queramos que vaya entonces antes nos quejamos de que salgan cosas pero es que igual no hay que haber construido ahí entonces la planificación es muy importante tener esto en cuenta y desde luego no se debe construir donde no se debe construir cual sea esa inquietud más clara pero bueno básicamente esto sí lo que me preguntaba un poco en línea con lo con tu anterior respuesta en la que has comentado los problemas que tienen algunas zonas algunas regiones o algunos países con el agua entiendo que es un problema todas las zonas geográficas o todos los países es un reto que tenemos todos un reto común luego cada uno por sus circunstancias pues no sé climáticas geográficas o de infraestructuras cada uno tiene también sus propios retos particulares entonces quería por darle una vuelta porque nos has contado algunas cosas que te dejan un poco chafado me parecían muy preocupantes pero por darle un poco la vuelta un poco el lado positivo qué zonas a nivel local o nacional o regional dónde dirías que se están haciendo bien las cosas o que podemos tomarlas como ejemplo en el tema de la gestión del agua como no haga sedición de esto no puedo salir de aquí no pero más aparte yo creo que a nivel de planificación es que hacemos cosas bien pero de nuevo si no le ponen los recursos pues se queda en papel mojado o sin mojar yo creo que hay que dotar de los recursos por prioridades pero hay tantas exigencias y tantas cuestiones que la situación no es la misma pues el peso de los sectores económicos si tú tienes mayor peso de la parte del sector primario pues vas a tener más situaciones de crisis o de tensión en ese territorio yo creo que los responsables públicos y los técnicos de logo saben lo que hay que hacer lo proponen lo disponen cuando pueden y precisamente por ejemplo el prete del agua voy a poner el ejemplo de conversaciones con la dirección general del agua cuando salen los fondos next y la oportunidad de los mismos se empieza a acercar los diferentes agentes al Ministerio de Hacienda si no me equivoco era el que iba a disponer de cuáles iban a ser los partes o no y concretamente la dirección general del agua la primera reunión se consideró un sector un poco interesante porque si los criterios eran qué empleo genera qué tamaño qué volumen de facturación tiene nada esto es pequeño y puede ser que hay otros más grandes que tú y claro se fueron y reflexionaron nosotros somos importantes claro con sus criterios volvieron a otra reunión y le preguntaron ¿cuáles son los sectores importantes? bueno joder pues agricultura ah qué interesante tú qué piensas que podría pasar si la agricultura no tuviera una gestión eficiente del agua bueno otro tiene otro sector turismo ¿qué pasaría si no habría agua cuando vienen los turistas? claro entonces hicieron tres preguntas y dió cuenta que todo hasta en automoción todos los sectores son inversiones en mayor o menor medida del uso del agua esa papelera que esa industria que os decía que ha cerrado es decir que es que todos aunque no se reconozca tienen una importancia del agua más allá de lo que a priori pensamos y ahí es donde nace el prete del agua pero en una segunda ronda no en primera instancia y simplemente porque afloró los nexos las influencias que tenía yo creo que que los técnicos saben perfectamente como casi siempre lo que no hay lo que ya pues se entiende no es fácil tomar decisiones en estos contextos de conflicto permanente y muchas veces pues no se toman decisiones técnicas sino las que se entiende que se puede y se debe pero pero por eso yo creo mucho a los criterios técnicos y científicos porque es que y no nos tenemos que ir lejos que en Vizcaya el año pasado tuvo que llevar en un barco litros y no responsabilidad que lo tuvo que hacer que fue una idea muy creativa y coste eficiente porque no se improvisan las infraestructuras en nada pero acaban decidiendo inversiones en muchos años pues conllevó que había que articular la medida rápida y en 6 municipios otros 15 que estaban esperando que podían llegar a esa situación o sea esto no es lejano esto no es algo que se pueda sacar de hecho de que somos los mejores en todos los sitios y hay retos y además insisto es dinámico no es permanente aunque hoy haya una buena gestión pasado mañana el contexto va a ser diferente simplemente eso las prioridades más allá de de las situaciones concretas contextuales que pueda haber hay cuestiones que son fundamentales y desde luego el agua creo que son de ellas y no deben entender de ciclos políticos ni de otro tipo de criterios al margen de lo que corresponden muchas gracias por la conferencia que ha sido muy interesante yo llego un poquito tarde me imagino que habrás hablado al principio del agua es el petróleo del 021 que estamos en la situación has hablado de los datos esto se llevó a los datos se llevó al agua no pero bueno se dice mucho y tal yo voy a hacer una pregunta un poco provocadora has dicho que somos una especie de predadora eso sí se me queda en el agua y que si nos extinguimos que la naturaleza se repone rápidamente entonces te quería preguntar porque se oye mucho por lo menos a nivel popular a una serie de medidas drásticas tanto la de extinguernos para que se repongan la naturaleza que me parece un poco dura que te parecen algunas cosas que se comentan por ahí por ejemplo lo de dejar de comer carne o lo de dejar de ducharse o ducharse una vez a la semana que te parece pues depende de que tengas cerca a ver por partes no sé el cálculo de esa relación que apuntas si es cierto que en ocasiones se están haciendo una cierta correlación entre el petróleo y el agua por un lado sí que hubo una frase que caló bastante por parte de un directivo de un organismo internacional que dijo que las guerras del siglo XX han sido motivadas por el petróleo y que las de Ventura van a ser por el agua está ocurriendo hay muchos efectos por agua aunque no seamos conscientes está ocurriendo pues sí el petróleo los intereses pueden hacer que el uso que sea de ese bien o ese recurso no es todo pues para mí el agua es un bien más que un recurso si no me das desde esa perspectiva pues aquí hay otra dimensión entonces ¿qué se puede hacer? pues efectivamente se puede contribuir yo creo que no hay que ser talibán de que ahora no se puede comer carne porque nutricionalmente nada más hay que tener cuidado eso de cambiar dietas trásticamente es un tema que cada uno tiene que analizar pero si es cierto que si es consciente de que comer una hamburguesa son más de 4.000 litros o sea comer todos los días hamburguesas como tener una dieta mediterránea o una dieta equilibrada pues la huella hídrica es muy diferente y sí es cierto que tiene más sentido consumir productos de proximidad que estar comiendo fuera de temporada cosas que no corresponden entonces si si tuviéramos esa calculadora y ese conocimiento de lo que estamos haciendo es que nos vamos a sorpresa entonces sí que sí que creo que por ejemplo el concepto de huella hídrica es muy importante pero huella hídrica en todos los planos el textil el sector textil es uno de los sectores que más impacto tiene los pantalos vaqueros son miles de litros pero no sólo eso la contaminación por fibras microfibras en Francia por ejemplo ha implantado el pasado una ley que entra en negocio con el 2025 que obliga a los fabricantes de lavadoras a poner unos tambores que eviten la filtración de microfibras que es una de las principales fuentes de contaminación de microplásticos en acuíferos en aguas no sé si manejáis el dato pero está estimado que todas las semanas cada uno de las personas que estamos aquí comemos una tarjeta de crédito toda la semana está evidenciado que ya se ha encontrado micro y nanoplásticos en cetos estamos rodeados entonces de verdad que ese producto que realmente nos ha conseguido es muy útil en determinadas aplicaciones quizás lo hemos llevado al extremo ponemos plástico a cosas que ya tienen protección natural que no necesita que se le ponga un plástico encima pero de ahí a decir que no necesitamos plástico de ahí a decir que no tenemos que marcarlo lo que tiene que ser equilibrado y que seamos conscientes sin más y yo creo que no hay que dejar de hacer cosas hay que ser consciente y a partir de tomar decisiones ahora que estamos en la información si alguien cuando come una gruesa pasa a saber que tiene cuatro mil litros delante o alguien que sepa que se tomaba una ducha de diez minutos y que está gastando siete veces más que una de tres minutos pues hombre empiezas a hacer cálculos y te leas cuenta pero no podemos exigir a la gente que actúe cuando realmente no nos hemos conocido desde esto y yo creo que hay que actuar en origen fundamentalmente primero que la medida que ese modelo de producción y de consumo esté más adaptado a esas necesidades es cuando pueden ocurrir cosas ojalá la información que tenemos en los puntos que compramos en el mercado o supermercado pues dispusiera no solo de los intervidentes en pequeñito o mínimo son casi inlegibles sino que semáforos nutricionales semáforos de boya ecológica o sea que nos ayuden a las personas consumidoras tomar decisiones conscientes no prohibir pero sí ser consciente hay aplicaciones que te permiten escaneando el código de barras saber esa calidad funcional y podrías escalar o evolucionar hacia la unicología que está suponiendo eso no es lo mismo consumir algo de temporada de kilómetro cero de un entorno local que venga de 7000 kilómetros de distancia fuera de temporada pero claro si es lo que tenemos ahí y no somos conscientes pues definitivamente vamos a poder solucionarlo le damos información primero dato que se transforme en información de una manera que nos permita tomar decisión es a ti es la clave con cada uno ya en su responsabilidad pues claro pero todos tenemos que hacerlo una pregunta solo por desconocimiento todas esas granjas hortofrutícolas enormes que se ven en el sur bueno tanto en el sur como sobre todo en la zona sur y Murcia también etc todos esos tienen por ejemplo unos protocolos claros de utilización de agua porque eso se utiliza mucha agua en sus regadíos está bien estructurado está bien seguido está bien controlado el buen uso que hacen con las aguas tanto en las aguas de radio como en las aguas residuales etc no tienen a nivel similar las exigencias que puede tener aquí un industrial que monta una planta en Eibar o en el Boivar o donde sea y tiene que tener todo perfectamente todo para el tema de los aceites residuales etc todo muy bien estructurado allí funciona de la misma forma pero un montón sobre todo por obligación porque como hay tiempo sobre todo por obligación como hay tan poca agua disponible aunque el regulador no es perseguida están aplicando medidas de eficiencia que están llegando al nivel de reutilización que tiene Israel Israel es un poco el referente y zonas de Murcia de Almería están conseguiendo eficiencias muy similares a las de Israel es decir que se está reutilizando un porcentaje de agua muy similares que utilizamos y reutilizamos en los casos y es el síntoma de que aquí la damos por descontada y en otros sitios es que aunque no les digan tienen que hacer o sea están aplicando más eficiencia en el campo o en el uso de agua que en otras zonas entonces como decíamos antes por convicción pocos por invitación a algunos por obligación a la mayoría la obligación puede ser normativa pues que si no hay tengo que como recurso precioso o bien precioso no tengo que tardar como tal en la semana el año pasado una persona que tiene un tipo de aceite o sea tiene unos olivares calificados premium o laboratorios tenía dos pozos legales en sus fincas y tenía que tomar decisiones de qué área qué zona iba a arreglar de sus fincas porque no tenía agua para todas las fincas y no estamos hablando de una producción intensiva sino producción limitada pero de mucho nivel y no tenía agua era suficiente para una finca razonable pero menos que no la hay entonces dicho esto eso por obligación de la situación que tienen si se han destapado redes y usos contrarios a ley por ejemplo cerca de Doñana el SEPRONA llegó a detectar doscientas situaciones inegales y desagadoras que además la sanguera retiraba también el efecto peor se extraía el agua y dejaban un resultante resultante lo que no debía de ser pues sí hay usos incorrectos y ahí el regulador tiene que hacer su función pero en el caso de esos donde hay demasiada producción de sector primario por esa situación están haciendo una gestión que nos sorprendería España en determinadas zonas como digo tiene un nivel de reutilización muy alto nivel pero no tiene no tiene un otro así quieren seguir manteniendo el módulo de la luz y esas instituciones antiguas como el Tribunal de las Abas Valenciano después de ser un aliciente jurístico para cualquiera que vaya a Jusco en esa escenificación que hacen la plaza del Carmen ¿siguen teniendo realmente interés? ¿Es una legislación que se respeta? Yo creo que ahí si se respeta desconozco cuanto de efectivo es saber yo la verdad es que seguro que la historia nos da muchas claves donde vamos la gestión del agua y nos sorprendería de comunidades originarias que se han mencionado previamente a veces pensamos que estamos descubriendo agua y hay comunidades que tienen ese conocimiento histórico que deberíamos aprovechar porque el agua históricamente ha tenido muchas zonas que no han tenido y han sido muy muy creativos y pragmáticos en la construcción y el uso adecuado entonces después con el caso concreto del tribunal del agua yo en España siempre en gobernanza el agua ha sido un referente pero es claro que hay que actualizar determinadas cuestiones y luego garantizar que se cumple y luego que alguno sea responsable de lo que está haciendo pero sí que la historia yo creo que hay que redescubrirla porque tenemos muchas lecciones que se nos olvidan por ejemplo yo soy con el ejemplo de la economía circular parece que hemos descubierto algo que han hecho nuestras generaciones no hace mucho yo de mi me hechiches me acuerdo perfectamente las cosas no se tiraban se reabranchaban se almacenaban se reutilizaban siempre había uso no se tiraba nada y se nos olvidaba un par de generaciones y ahora estamos redescubriendo bueno pues al menos lo que pasa es que si parece que solo tenemos aquí los coros bueno nos queda alguna última pregunta no más o menos no solo lo que pasó fantástico en el mundo al mundo del agua creo que tenemos hasta claros cuáles son los seis estados sólido, líquido, gasoso tunelar invisible y económico financiero de la bolsa y bueno había también un proverbio que decía que solo valoramos el agua cuando se seca en paz luego solía decir gustó también que el ciclo de la vida y del agua son lo mismo y hasta por fin decía algo de aquello de water en fin que sea algo mi amigo tenía otra connotación seguramente pero bueno ha estado muy interesante entonces bueno en nombre de todos pues muchísimas gracias y vamos a darle un fuerte aplauso aplausos 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 que el ciclo de la vida que el ciclo de la vida se va a dar un fuerte aplauso un fuerte aplauso